...pagando cuando vos quieras. Ingeniero Julio Porrino, bueno, esta ola de calor que hace días está en el centro del país y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo impacta en las represas de la Patagonia de aquí hacia justamente el centro del país? Bueno, esta ola de calor, como cualquier circunstancia que tenga influencia en la demanda eléctrica, sin duda puede impactar en la operación de los aprovechamientos de la zona. Particularmente en coincidencia con los días de Navidad, que ha habido una ola de calor muy importante, le ha sido requerida mayor generación a los embalses del Comahue, por lo cual se han visto incrementadas las erogaciones, particularmente desde el embalse de Arroyito. Y a los pocos días volvió a los caudales mínimos para la época, que se mantienen actualmente. ¿El tema de haber hecho reservas de agua es importante para tener en cuenta a esta altura y por esta circunstancia? Bueno, es que precisamente la característica más trascendente de los embalses de nuestra región es precisamente su capacidad de embalse, es decir, su posibilidad de transferir energía de una época en que hay mucha a otra en que hay menos. Como la energía no se puede guardar, pero sí se puede guardar el agua para generar con ella en el momento que hace falta. Esa posibilidad tan trascendente que tienen únicamente en el país los embalses de nuestra región hace que se produzcan estas cosas, es decir, que en determinadas circunstancias y frente a cualquier hecho que haga que se incremente la demanda eléctrica, se recurra muchas veces a estos embalses, a estos aprovechamientos, para dar satisfacción a esta demanda. Y eso obviamente, digamos, se ve reflejado en el hecho que los caudales, volvemos al caso del Limay, Aguas Abajo de Arroyito, puedan pasar en unos días de un valor de, digamos, 400 a un valor de 900 metros cúbicos por segundo, y eso lógicamente provoca distintas situaciones en los habitantes de Aguas Abajo, sobre todo en una época donde los ríos son más utilizados para la recreación. Ahora, ingeniero, para que podamos entender y la gente entienda, de alguna manera cuando hace tanto calor, desde los centros urbanos muy habitados del país, se pide, necesitamos más energía, y ustedes responden, ¿cómo es? En realidad, cuando hay un organismo encargado del despacho eléctrico, CAMESA, que continuamente está tratando de utilizar todos los elementos, todas las unidades generadoras del país, para dar satisfacción a la demanda. Si la demanda se va incrementando, va echando mano a distintas posibilidades de generación. En algún momento son máquinas térmicas, en otro momento son máquinas hidráulicas, depende de, CAMESA siempre está buscando el óptimo de esa satisfacción de la demanda. Bueno, en algún momento le requiere a la región, digamos, que aporte a los aprovechamientos de la región, que aporten la energía necesaria para cubrir esa demanda. ¿Cómo actuamos nosotros, la autoridad de Cuenca, en ese caso? Verificando que las erogaciones resultantes de esa generación se mantengan dentro de los límites establecidos, del límite mínimo y del límite máximo. Si esto es así, y además las velocidades de ascenso y descenso de los caudales están dentro de las permitidas, directamente se producen esas variaciones, y bueno, y es como resultado lo que vemos en estos días en la zona. Bueno, y se puede...